Hola gente, ¿cómo estamos? Les traigo un novito, gente, este video les traigo nada más y nada menos que el JBL Partybox 310. Ya les había traído una publicación en la que les había puesto un plástico para que más o menos ustedes se adivinen. Y la verdad es que he comprado este parlante porque tiene muy buenas especificaciones. Vamos a hacerle su unboxing y primeras impresiones. Obviamente vamos a hacer un test ahí en interiores. Luego vamos a hacer obviamente su revisado, su testeo en interiores, exteriores a full volumen. Pero quédense en el video, gentita, porque les traigo una súper, súper buena noticia. Porque este parlante lo he comprado aquí en Lima, Perú. Ya me encuentro en la capital de mi país y lo he comprado en polvos azules en comercial Mari. La señora Mari me ha dicho de que la gente que vaya al local y les diga que está suscrito al canal. O nada más ahí les dejo sus datos, dónde queda, en qué bloque, en qué pasaje de polvos azules. Porque ya saben que es un centro comercial de tecnología muy grande. Entonces se pueden perder ahí, les dejo todos los datos. El número también para que ustedes coticen su número. Pero obviamente si le dicen que están viniendo de parte de LuxorTech, están suscritos al canal. Obviamente les va a hacer un descuento especial para que compren no solamente productos de JBL. También tiene productos de Tronsmart, Sony, audífonos, parlantes, etcétera, etcétera. Ahí les dejo las fotos de Comercial Mari. Así que la señora les va a hacer su descuento como a mí me he hecho mi descuento por este... Traerles aquí el video especial para LuxorTech. Así que, gentita, no les hago más larga la intro porque vamos a hacerle su unboxing, primeras impresiones, testeo en interiores. Así que vamos con el video. Listo, ahora sí vamos con el unboxing. Tenemos esta tremenda cajota que obviamente está acá grande. En el otro lado yo lo tenía en un plástico. Lo voy a poner acá en mis piernas porque la verdad es que este parlante pesa nada más y nada menos que 20 kilos. Entonces aquí tiene... Vamos a ponerlo aquí en el suelo. Porque tiene nada más y nada menos que acá sus instrucciones. Para que ustedes le hagan el unboxing. Vamos a colocar acá, no olviden, Comercial Mari. Ok, acá está su tarjetita. Ya les dejo ahí los datos en la descripción. Y para que ustedes puedan ingresar, hagan su descuento. Vamos a abrir acá la caja con nuestro cuchillito. En la caja no nos trae muchas especificaciones. Así que no voy a ir tampoco a explayarme mucho en la caja. Porque solo te dice la conexión, que tiene 18 horas de batería, el sonido JBL. No te da muchas especificaciones. Entonces lo que voy a hacer es acelerar un poco la grabación. Voy a ponerlo aquí en el mueble porque la caja, como les digo, es grande. El parlante es súper grande, pesa 20 kilos. Así que en primer lugar tenemos aquí una pequeña caja donde vamos a ver qué nos trae. Pero este mastodonte lo voy a poner acá en el sillón. Ok, ya se va. Listo, hacemos una cosa por acá. Nos indicamos unos como ustedes tienen que sacarlo. Como pueden ver aquí es de las dos descripciones. Ya saca la primera cajita. Yo voy a hacer es voltear a esta forma para sacar aquí. Ahí está. Sato aquí es el plástico. Ahí tienen que ver otro visto de lo que es el parlante. Aquí nos da solamente algunos conductivos que necesitan generales del parlante, pero no. Es decir, es decir, es decir, lo bueno es que me está ayudando. No hay que grabar. Yo voy a hacer esto aquí para sacarlo. Es un poco difícil porque el parlante es el que pesa 20 kilos. Voy a sacar acá de los mejores. Y este mejor, le trae el medio. Lo voy a sacar de su bolsa. Ahí está. La verdad es que me ha sorprendido la calidad de construcción. Es plástico, sí, pero tiene muy buenos detalles, la verdad. Pero aquí en la cajita que ya les iba sacando al principio, tenemos nada más y nada menos que el cable. El cable de corriente que ya les voy a mostrar más a detalle. Vamos a hacer acercamientos ahí que les voy a ir poniendo durante el video. Y sus manuales. Quiero ver si viene una pegatina porque ya saben que tenemos un video en el canal de CarAudio, solamente JBL. Todo. Parlantes, agudos, medios, bajos, subwoofer de JBL. Y la verdad es que sí me ha gustado mucho la calidad de construcción, la calidad de sonido. Y por eso me animé, la verdad, es que en comprar este parlante. Ustedes saben que yo tengo varios parlantes Sony, audífonos Skullcandy, Audio Técnica. Pero la verdad es que es un poco costoso JBL, no les puedo negar, pero sí tiene una muy buena calidad de sonido. Aquí tienen un manual súper, súper, súper didáctico, graficado, donde pueden ver las diferentes características del parlante. Donde tenemos la conexión al micrófono, la conexión a la app, cómo puedes conectarlo a Bluetooth. Muy buen manual de inicio rápido y su garantía, ¿no? Y su cable, eso viene ahí. Ahora, ya vamos directamente a lo que es el parlante. Y ahí les voy a colocar tomas más cercanas. Desde el comienzo, vamos a ir característica por característica. En el diseño. En primer lugar, es un diseño en plástico, pero muy resistente, la verdad. La parte de aquí es una rejilla que es de plástico, como pueden escuchar. Ahora, yo lo que voy a hacer es acercar este parlante porque tiene también gomas antideslizantes. Como les digo, yo voy a ir poniendo diferentes tomas de apoyo para que ustedes vean. Pero, por ejemplo, aquí tenemos 20 kilos de peso, así que es un poco difícil. JBL, se ve muy bien la serigrafía, las patas anaranjadas son de goma. Y esto hace de que ustedes puedan colocar el parlante porque tiene patas también en esta parte. Aquí, como pueden ver, digamos el signo de exclamación de JBL tiene sus patas. Entonces, ustedes pueden colocarlo de esta forma, así, al parlante o de forma vertical. Eso le da mucha versatilidad. Otro punto importante, tiene una asa, una asa aquí, ok, una asa aquí, que ustedes pueden hacerlo para cogerlo, obviamente, importante, muy, muy importante para el transporte, sus ruedas. Se ven de calidad, se ven resistentes. Entonces, ustedes pueden transportar muy fácilmente colocando aquí el parlante. Ahí el parlante. Tiene una asa que ustedes hacen esto y la asa sale de esta forma. Y ustedes pueden, obviamente, movilizar acá su parlante de esta forma, como si fuera un scooter, porque las llantas parecen de scooter. Así. Y tiene, obviamente, patas en la parte inferior que lo que hace es que amortigua el golpe. Cuando ustedes lo van a dejar, pesa 20 kilos y, por ejemplo, lo dejan así, no golpea directamente el parlante, sino tiene patas de goma. Y aquí tiene un botón en la parte inferior que ustedes, donde estoy poniendo mis dedos, aplastan, bajan aquí, esto de aquí, se engancha de esta forma. Y lo que quiero mostrarles es esto, que tiene también sus patas de goma aquí. Entonces, cuando ustedes dejan caer el parlante, no golpea directamente al parlante, sino a las patas. Y ustedes dirán, Luxor, ¿y este círculo? Este círculo es nada más y nada menos que una tapita y es para colocar en un trípode. Esta entrada es para un trípode. Obviamente, ustedes han visto muchos parlantes en polladas, ustedes saben, en fiestas, que colocan estos trípodes. Entonces, este JBL también tiene, digamos, esa entrada, ¿ya? En la parte inferior. También tiene aquí una entrada como para que ustedes lo carguen de esta forma. Ya estoy sudando porque el parlante sí pesa. Es transportable, sí, te da las facilidades, pero sí pesa. Listo. Entonces, voy a ir directamente a una parte que es por la que yo compré este parlante. Porque yo he tenido muchas opciones de comprar parlantes. Ustedes saben que yo soy un poco fanboy, digamos, entre comillas, al principio, de Sony. No lo voy a negar. Pero siempre hay que ver diferentes marcas. Y la verdad es que esta marca me ha gustado bastante. Y una de esas puntos positivos que vi en este parlante y que es diferencial en los demás, es de que aquí tiene, lo voy a colocar aquí. Aquí tiene una tapa que ustedes pueden ver que viene con una pegatina que lo voy a colocar aquí. Una tapa protegida de goma para que no le entre el agua porque este tiene certificación IPX4, es decir, resiste salpicaduras, ¿ok? Resiste salpicaduras. Entonces, vamos a enfocar acá, cerca aquí. Y tiene diferentes entradas. Yo lo que quiero mostrarles es, primero tiene las entradas de micrófono. Un micrófono, el otro lo puedes utilizar con otro segundo micrófono o con una guitarra. Puedes controlar el volumen, ¿ok? El volumen. También aparte del volumen, desde el mismo parlante, ustedes pueden controlar aquí la parte del micrófono, el bajo, el treble y el eco. ¿Ok? Eso también lo pueden controlar directamente. Aparte de unos efectos de DJ que ya les voy a ir dando más detalles adelante. Sino que quiero explicar parte por parte para que ustedes no se piedan, ¿ok? Luego, tenemos un botón de TWS. Ese es el True Wireless Stereo. Eso es para que ustedes conecten una bocina con otro party box. Sea la 110, sea la 310, sea la 700, la 1000. Todos los que tengan el sistema True Wireless. ¿Ok? Eso es importante porque lo pueden conectar inalámicamente. Pero este punto es en el que yo me voy a... Por lo que yo compré este parlante. Es que, aparte que tiene una entrada auxiliar in, o sea, ustedes pueden conectar su celular, su tablet, directamente aquí con una entrada auxiliar. Y ustedes con un cable auxiliar de estos de aquí, que son jack de 3.5 con jack de 3.5, obviamente ustedes pueden conectar esto aquí al audio in. Aquí al audio in. Y el otro lo pueden conectar a su teléfono celular. Obviamente uno que tenga entrada auxiliar. ¿Ok? Pero cuando ustedes conectan esta conexión al audio out, aquí quiero que se enfoca, audio out. Esto es para tener una salida de audio. Y ustedes pueden conectar esto, por ejemplo, al XB43, que tiene una entrada de audio in. O sea, un auxiliar. Y ustedes van a hacer que el sonido que salga de aquí, pase a este parlante. Y este parlante es Sony. Entonces, ustedes pueden conectar, no solamente un parlante de estos, sino pueden conectar de repente... O sea, no solamente un parlante de estos, sino de repente un mini componente, un, no sé, un mini componente grande, que sea de mil watts. Lo que ustedes quieran que tenga entrada auxiliar. Hasta un... Hasta podría ser un, este, car audio. Un radio de un automóvil que tenga entrada auxiliar. Ustedes pueden conectar, obviamente, su parlante, Paribox, a su teléfono vía Bluetooth. Y el sonido que les mandan a este parlante, lo van a poder llevar a otro parlante que tenga nada más auxiliar. Simple eso. ¿Por qué? Y eso es muy importante para mí, porque yo había visto esta conexión hace muchos años en un parlante Sol Republic. Esa es una marca que ya no veo hace muchísimos años. Pero tenía la posibilidad de que yo lo conecte vía Bluetooth. Y era un parlante muy pequeño. Yo conectaba este, este, igual, esta conexión. Y lo sacaba, por ejemplo, un parlante de home theater, ¿no? De teatro en casa. Como pueden ver aquí, por ejemplo, este de aquí. Que es el Xiaomi, el Redmi Soundbart. Que tiene entrada auxiliar. También se podría conectar a este, porque tiene entrada auxiliar. El de aquí. Que ya tenemos un video revisado, también tenemos algunos videos. Entonces, eso es lo que yo les quiero explicar. Tiene una versatilidad increíble solo por esta salida. Porque ustedes pueden conectar este parlante vía Bluetooth. Pero lo pueden mandar a cualquier otro parlante de cualquier otra marca que solo necesite, hasta car audio, como les digo, que solo tenga entrada auxiliar. Nada más. Y eso es muy, muy versátil. Y lo vamos a probar ahora en el unboxing para que ustedes vean de que sí funciona. ¿Ok? Entonces, yo por eso me decidí en este parlante. Porque el XP500, el XP700, que son, más que todo el XP700 de Sony, que es la, digamos, el competidor con este JBLS de Paribox 310, es menor, tiene menor precio, cuesta más barato. Pero con esta salida, yo la verdad es que no he encontrado otro parlante. Déjenme en la caja de comentarios si hay otro parlante comercial que tenga esta salida de auxiliar. Y bueno, nos habíamos enfocado en las conexiones sobre todo del auxiliar out, pero no solamente tenemos eso. Como les digo, también tenemos aquí la conexión para micrófono, el primer micrófono aquí, donde ve mi dedo pulgar, el segundo micrófono, o pueden hacer el switch y colocarlo ahí para una guitarra. Quiero hacer el ángulo para que ustedes puedan ver. Aquí está la guitarra, como pueden ver. O si no hacen el switch y tienen el segundo micrófono. También tienen el control de volumen de estos independientemente del micrófono o de la guitarra. También tienen una ganancia que ustedes lo pueden aumentar o disminuir. Tienen la conexión USB para colocar un USB, un pendrive para colocar su música o también para utilizarlo como cargador, como una powerbank. Este parlante, el Partybox 310, el botón de TWS para, como pueden ver, hacer la conexión con otro parlante, un Partybox y de modo inalámbrico conectarse. Luego también tenemos la conexión auxiliar que pueden ver aquí y la conexión de 12 voltios. Esta conexión de 12 voltios es para conectarlo a su automóvil y cargarlo. Esta conexión, obviamente, tienen que comprarlo aparte porque como vieron en el unboxing no viene el cable de carga desde el automóvil hacia el parlante. Entonces, aproximadamente está a unos 50 dólares desde la tienda de JBL, así que es un poquito caro. yo voy a ver si lo necesitaría para comprar, digamos, de, no de JBL, de repente, algo genérico, pero, obviamente, teniendo cuidado, ¿no?, de que no vaya a quemar el parlante. Luego también tenemos la conexión in, auxiliar in, y por la que yo lo compré esta importantísima conexión auxiliar out. Entonces, tenemos aquí la tapa de goma, muy bonita, la verdad, de muy buena calidad. Eso es lo importante de este parlante, que todo se ve de muy buena calidad. Y, bueno, esas son las conexiones y este super hueco que tenemos acá es, obviamente, el bajo, la salida, el radiador pasivo. Entonces, lo que más, otra cosa que tenemos aquí también, la entrada para la conexión a corriente, ¿ok? Entonces, eso, obviamente, con el cable a corriente se lo conecta, es una conexión en ocho, que de una vez ahí les muestro, una conexión en ocho, la conexión a pared, más o menos, para que ustedes tengan en consideración, porque si vamos a hacer un unboxing hay que hacerlo completo, gente. Más o menos tendrá un metro y medio, más o menos ahí un metro, dos metros, dos metros de cable. Es importante, ¿ya? Porque ustedes pueden usarlo con batería, pero con cable suena más fuerte, tiene más potencia. Entonces, eso es en consideración. Tapas de goma, tapas de goma, importante para que tengan la protección IPX4 y la protección IPX4 es necesariamente que ustedes lo tengan en el parlante en vertical, ¿ya? Importante punto, solo funciona en vertical, porque si lo ponen en horizontal o en otra posición, no tiene la protección al 100%. Acá tengo mi libreto, entonces, ahí estoy haciendo un poco de trampa y esto pueden colocarlo, acá tiene una rendija, como pueden ver, que esta rendija es para que coloquen un celular o, por ejemplo, una tablet super grande, como es esta Samsung S7 Plus, que ya les voy a hacer una experiencia de uso, una charla. Entonces, vamos ya, luego de haber hecho todo este, todo este, que acá tengo mis pistas, como les digo, mi libreto, vamos a prender el parlante y vamos a acercarnos un poquito acá para tener, en primer lugar, donde tenemos botón de prender y apagado, vamos a conectarlo aquí, se prende, como pueden ver, tengo bastantes luces ahorita porque estamos de noche, entonces, ahí está, hizo su ruidito, tengo bastantes luces, como les digo, ahí está, está buscando señal, yo lo que voy a hacer es conectarlo aquí a mi tablet, justamente para guiarme, ya está directamente aquí, Pari, JBL, PariBox 310, se va a conectar, está vinculándose, le doy vincular, y listo, ese sonido nos indica que ya está conectado, ahora, vamos con otros puntos, como pueden ver en la botonera, tenemos, botón de prendido y apagado de las luces, está iluminado, yo, como les digo ahorita, por lo que estoy con bastantes luces, no se puede ver muy bien, pero, está iluminado, otro botón, de cambio, Bluetooth, USB, que ya les dije que tienen acá de entrada USB, para que conecten un USB, su pendrive, con canciones y reproduzca, lo malo, sí, es de que no tienes una pantalla, entonces, tú, tendrías que ir pasando canción por canción, cuando tienes un USB, eso sí es un punto negativo, porque no tienes una pantalla que te indique qué canción vas, qué título es de la canción, eso también tiene que considerarlo, auxiliar, obviamente, un auxiliar in, obviamente, si yo conecto acá mi tablet, que lo puedo conectar vía auxiliar, acá este parlante, obviamente, esta tablet no tiene salida de auxiliar, pero por ejemplo un celular que tenga, lo conectan, ya tiene acá la opción de auxiliar, lo voy a colocar en Bluetooth, cuidado que se nos, cuidado que se nos viene el copyright, y tienen efectos de sonido, por ejemplo, esto es para cuando utilicen el karaoke, y esto, esto lo pueden configurar también diferentes estilos en la aplicación de JBL, que ya les vamos a dar un vistazo más o menos de lo que es, y estos botones son sobre todo para el control en el micrófono, ok, entonces, esto también, como les digo, lo pueden utilizar, botón de más, de menos, de continuar la canción, pausar o, este, despausar la canción, y esto es importantísimo, tiene un botón de bajos, de potenciador de bajos, entonces, ahorita, ahí está prendido, a un nivel, ahí está, en el segundo nivel, y ahí está apagado, como les digo, ahorita tengo muchas luces, por eso es que no se puede apreciar bien, pero, lo tengo ahí, lo tengo ahí, el botoncito, quiero ver si, están prendidas las luces, están prendidas las luces, tenemos cinco patrones de luces, directamente con el botón, voy a ir cambiando, ahí tenemos otro patrón, patrón de luces, tenemos otro patrón de luces, otro patrón de luces, y ahí está otro, y ahí está apagado, ok, como les digo, son cinco tipos de luces, entonces, el parlante es iluminado, tenemos cinco tipos de diferentes iluminación, tenemos también aquí, una especie de, de luces estroboscópicas, se prenden solamente, digamos, este, los woofers, tiene también twitters, dos twitters, que les voy a ir dando, las especificaciones, de sobre todo el sonido, conectividad, como les digo, tiene una conectividad, bluetooth 5.1, ya vimos la conexión auxiliar, USB, tienen la salida, de auxiliar, que ese es el punto, diferencial para mí, tiene también micrófonos, ya les dije, que también tiene la conexión, para la aplicación, 18 horas de batería, que obviamente, eso lo vamos a probar, y lo vamos a decir, en el revisado, al 100%, cuánto nos dura, porque ahorita, como les digo, si ustedes aplazan un botón, me indica que está más o menos, en un 80%, cada vez que ustedes aplazan un botón, se prende esta luz, yo quiero ahí más o menos, hacer un poquito de sombra, ahí de repente, ahí creo que se ve, ahí, por ejemplo, si yo aplazo el botón, de volumen, se prende, y no está al 100% la luz, entonces eso nos indica, que está en un 80% de batería, ok, entonces, como les digo, el diseño es bonito, me ha gustado bastante, resistente, resistente al agua, el precio, les dejo, en la parte inferior, más o menos, cuánto me costó, ya saben que, en Comercial Mar, y lo van a encontrar, a un súper, súper precio, si van de parte de Luxor Tech, y están suscritos, les va a cotizar, un mejor precio, no solamente, a productos JBL, Sony Tronsmart, tiene el Tronsmart Bang Max, que ese, ese creo que lo voy a traer al canal, o el Sony XB-XG300, para hacerlo competir con el, su hermano menor, el XB-43, así que, ahí tiene muchos, muchos parlantes, audífonos también, como les digo, y así que la señora Mari, nos va a hacer un descuento especial, solo si eres suscriptor, de Luxor Tech, ahora, se carga, de 0 a 100, en 4 horas, eso tienen que tener en consideración, también, porque tienen que cargarlo, como les digo, con su cable, que viene de 2 metros, con el cable conectado a corriente, tiene más potencia, y ahora si, voy a guiarme un poquito acá, voy a leer, porque las especificaciones, 240 watts, dos woofers, que están iluminados, de 176 milímetros, dos tweeters, de 65 milímetros, y la frecuencia va de 45, a 45 hertz, a 20 kilohertz, tiene el botón, de bass bus, dos niveles, eso lo vamos a probar, y como les digo, en calidad, de construcción, diseño, muy bueno, vamos a hacer una pequeña prueba, de sonido, yo voy a agarrar, mi micrófono, los lens go, que ya tenemos un, revisado en el canal, como saben, y voy a acercar, primero al parlante, y también, vamos a hacer la prueba, conectando este parlante, vía auxiliar, out, como les digo, que es uno de los, únicos parlantes, que he conseguido, este JBL, que tiene ese tipo de conexión, y vamos a probar el sonido, estamos de noche, no puedo subirlo al 100%, porque estoy en un departamento, pero ya en el revisado, vamos a hacer el testeo, a full volumen, en exteriores, de repente, también voy a colocar, cuando voy a hacer una fiesta, a cuánto volumen lo coloco, para ver cuánto, volumen es necesario, en un ambiente de un departamento, ok, si tiene una casa, obviamente con un campo grande, ya ustedes se harán la idea, cuando lo prueben exteriores, vamos a hacer la prueba de sonido, y con eso, les doy mis impresiones finales, y con eso, en un espacio para ver si estuviera antes, acabamos de un vuelo, y con eso, en un espacio para ver si estuviera antes, Listo, entonces ya hicimos la prueba de sonido, lo que quiero es ahora enseñarles de cómo funciona el tema de, por lo que yo le compré la conexión auxiliar out, entonces ya conecté obviamente por la parte posterior del parlante, solo que tengo un cable muy pequeño la verdad, tengo este otro cable, que como ustedes pueden ver ahí les voy a hacer un poco de fondo, es uno de audífonos pero tiene la conexión TRRS, entonces esto no se conecta, no se puede conectar, lo que tienen que hacer es la conexión simple de auxiliar ok, la que ya les había mostrado que es esta de aquí, la voy a sacar de aquí, ahí está conectado ahí, esta conexión simple ya, la de auxiliar, la de toda la vida ya, como este cablecito es un poquito de baja calidad y es muy cortito, yo igual lo estoy conectando aquí pero para mostrarles obviamente que funciona porque por eso lo compré, voy a conectar una canción no copyright voy a voltear el parlante para que ustedes se den cuenta de que está sonando el XV-43 ok, ahora voy a poner aquí en el audio ahora este, voy a ponerlo acá cerca al al JBL Party Box y ahora el XV-43 ahí ustedes mismos se pueden dar cuenta de que el sonido del parlante del XV-43 va unísono al Party Box no hay latencia ok, incluso ahí que yo lo tengo aquí el costado mío suena al mismo tiempo entonces eso es importante algo, algo no tan positivo es de que por ejemplo yo quiero subir el volumen independientemente de este Sony XV-43 que no se puede por lo menos en este parlante ok porque en otro parlante de repente ustedes pueden subir el volumen y que suene más el XV-43 ok pero en este caso no suena nada más al mismo nivel entonces eso sí es un punto que no puedo controlar yo aquí pero de repente a ver tampoco se puede controlar la música ahí ¿ya? tienen que pausarlo desde el mismo Party Box 310 porque este es el que controla la música y le manda aquí el sonido podrían hacerlo de repente una barra de sonido como les digo la Redmi la Redmi Soundbar y subir el volumen independientemente a la barra de sonido ok entonces eso es más que todo por lo que yo lo compré como les digo por la versatilidad que tienen versatilidad que tienen de conectar a otro parlante listo ¿cuáles son? luego de la prueba de sonido ¿cuáles son las impresiones finales? este video no está auspiciado totalmente por JBL ustedes se han dado cuenta que yo estoy poniendo un artículo de Sony con un JBL ya saben que en comercial Mari tienen JBL Tronsmart Sony Skullcandy también tienen ahí audífonos muchas marcas yo lo que les puedo decir desde mis primeras impresiones porque vamos a hacer el revisado en algunos meses posiblemente yo lo utilizo simplemente simplemente con el botón de bus de bass bus en su primer nivel ok voy a colocar el micrófono solamente en el primer nivel con el segundo nivel es como que para hacer un poquito más de escándalo y la verdad es que el bajo es muy potente cuando ustedes conectan a la corriente porque ahorita está desconectada la corriente cuando ustedes lo conectan a la corriente tienen un nivel más de volumen es decir ustedes si su celular tiene 15 niveles con la corriente suben al décimo sexto nivel ¿me entienden? entonces no es que le suba el 50% no es que le suba el 100% le sube prácticamente entre uno a dos niveles máximo ya con baterías suena muy fuerte para un departamento es muy muy potente si lo quieren utilizar es para una casa de campo para una casa grande para una sala muy grande porque si es un departamento en un 50% es más que suficiente porque si lo suben al 100% yo la verdad es que van a venir los vecinos y hay muchos videos que te dicen así ¿no? que tienen problemas con los vecinos que el vecino viene a preguntar ¿por qué tiene el parlante? que suena tan fuerte y es la verdad si la verdad suena muy muy fuerte el parlante las luces son muy buenas la verdad es que el diseño me ha gustado bastante la calidad de sonidos la calidad de sonido y la calidad de construcción se nota la facilidad de transportarlo se nota que está bien hecho el precio les dejo ahí a conversión en dólares esto es el precio en Perú no sé cuánto lo pueden conseguir en sus países en México en Estados Unidos obviamente va a conseguirlo más barato pero yo les puedo decir de que vale la pena por la calidad de construcción el sonido la aplicación ya les dejo ahí imágenes obviamente eso lo vamos a hacer más a detalle en el revisado pero como les digo tecnológicamente tienen para configurar el sonido su ecualizador para configurar también las luces para configurar los efectos estos efectitos que tiene que como pueden ver cuando le manido también se prenden las luces del parlante miren entonces ahí se están dando cuenta de que si le está arrojando el sonido hacia el XV43 como les digo los botones todo lo que es estos botones táctiles muy buenos lo que hubiera querido es que tenga una pantallita para que ustedes cuando controlen su música con USB puedan ver qué canción es o por lo menos que vean el título de la canción como por ejemplo en un estéreo de un auto que pueden ver aunque sea el título de la canción por lo demás por lo demás las diferentes posiciones que ustedes lo pueden poner muy versátil así que gentita en conclusión primeras impresiones excelente precio calidad ya sabemos que JBL es caro pero yo en verdad en este parlante lo justificaría por la calidad de construcción por la potencia y por el buen sonido ahora si ustedes no tienen la capacidad de comprarse este parlante hay otras opciones el XP500 de Sony de Sony es una muy buena opción también tiene batería lo que no tiene ningún ni el XP700 ni el XP500 es esta conexión de auxiliar out yo por eso más que empré este de aquí porque yo tenía pensado comprar el XP500 o el XP700 pero me decidí por este porque era el más potente y porque tiene la conexión auxiliar out listo gentita espero que el video se ha hecho un poquito largo pero siempre hay que hacer estos revisados cuando obviamente compro cuando gastas tanto dinero por este parlante tienes que hacer un análisis completo así que espero que les haya gustado no olviden apoyar el canal si quieren comprar este tipo de parlantes audífonos no olviden comprar en Comercial Mari polvos azules les dejo todos los datos van a recibir su descuento y tiene diferentes marcas Sony Tronsmart Skullcandy JBL listo gentita cuídense nos vemos hasta luego